Por supuesto, era una división que la gente no conoce de divisiones políticas, de un territorio con otro, quiere progreso, quiere obras. Y lo que hemos hecho hoy con Gabriel, era un viejo sueño de los dos, lo habíamos charlado ya hacía más de dos años, era hacer esta integración. Respetando, mal abrigo, toda esta zona es de Coña Carolla, cierre de Parque de Jesús María, pero si pueden convivir y pueden estar unidas con el mismo servicio, ¿por qué no hacerlo? Y hoy estamos haciendo esto y poniendo fin a 40 años de disputas y mirando hacia adelante por la verdadera integración regional. Barrios que, bueno, tenían una deuda, o mejor dicho, el municipio tenía una deuda histórica, ¿no? Con estos barrios que quizás son los que están en una situación más difícil. Siempre esta zona fue el patio trasero de la colonia y nosotros tenemos una deuda. Hoy vamos a empezar a saldar, cuando el año que viene empecemos a hacer la obra, obviamente cada frentista va a tener que pagar su obra, pero lo vamos a hacer y esperamos que en el 2019 estén conectados, cosa que puedan sentir lo que es tener cloaca. Acá hay mucha gente que ya tiene varios pozos negros y está totalmente colapsada. Por ahora la red troncal pasa por la calle 168, pero después el municipio tiene que encargarse de la obra interna en los barrios, ¿no? Eso lo hace el municipio, igual que hace el gas natural, el cordón cuneta, es la misma dinámica, y luego se conecta a la red madre que la va a administrar la Municipalidad de Jesús Marín. ¿Qué le podemos decir al frentista para saber cuánto le puede llegar a costar conectarse a las cloacas? Mirá, alrededor recién me hablaba Bucla Agliero, me decía, está costando entre 400 y 500 pesos el metro de obra, así que no es tan caro, es más barato que el cordón y que el gas, y es un servicio muy importante. ¿Y cantidad de familias beneficiadas? Sí, toda la zona oeste de la ciudad, estamos hablando de cuatro barrios, la gente de Los Álamos, de Colcar, Malabrigo y Juan Pablo II. Sí, es una alegría muy grande firmar convenios de reciprocidad con municipios hermanos como es Colonia Carolla. O sea, como decía Gustavo, una historia de muchos desencuentros, que dieron los primeros pasos hace unos años con el Acuerdo de Límite, me parece que ese fue un primer gran acuerdo que hubo, pero nunca se había llegado a armonizar servicios como en este momento. Ya con Gustavo habíamos hecho algo cuando seguimos los sistemas, apenas él ingresó para poder organizar la parte administrativa, pero como te digo, me parece que este tiene, como lo dijo Gustavo, un sentido y una profundidad mucho mayor porque es dotar de un servicio completo a cuatro barrios de Colonia Carolla, que él nos permita pasar con servicios por el égido de Colonia Carolla, o sea, se empieza a generar eso que la gente naturalmente siente, que es la unión natural de los pueblos, y más allá que por cuestiones legales tengamos que firmar convenios, la realidad es que el sentimiento de Gustavo y el mío es trabajar de esta manera, pensar en la gente y no pensar en las cuestiones políticas o en el que dirán, viéndonos firmar un convenio de esta magnitud. La verdad que esas mezquindades no las entendemos ni él ni yo, por eso siempre hemos tenido una excelente relación y todo lo que podamos hacer juntos, lo que podamos pelear juntos, lo vamos a hacer.